La libertad de expresión En segundo lugar Héctor Neupari que es un conocido abogado y escritor peruano Y en tercer lugar tenemos a John Muller que es el director adjunto del periódico El Español Y bueno ya esperemos que sea una buena conferencia, que la disfrutéis y ya no tenemos tiempo así que vamos a empezar ya Buenos días, bienvenidos a todos Iniciaremos la ponencia sobre libertad de expresión y libertad de información Con la pregunta de qué es la libertad de expresión, por qué es importante y qué límites conciben en ella Gracias, bueno en primer término estoy muy muy contento de estar aquí Estoy muy contento por la invitación, estoy con un enorme pánico escénico Porque digamos, muy pocas veces he podido contemplar un auditorio digamos tan lleno, tan interesado en estos temas Que ciertamente son peligrosos Y con eso respondo a la primera cuestión ¿Por qué hay tanta gente en el mundo que va contra la libertad de expresión en general? Y contra la libertad de expresión en particular Y contra la libertad de expresión en particular Porque la libertad es peligrosa Porque implica que cada uno de nosotros se haga responsable de sus propias acciones Porque implica que nosotros somos dueños de nuestros destinos Porque implica que no Que estamos nosotros por nuestra cuenta Estamos nosotros por nuestra cuenta, con nuestro talento, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo duro Y sobre todo porque además somos dueños y propietarios de nosotros mismos La primera propiedad que tenemos sobre nosotros Y ahí la respuesta respecto a la libertad de expresión Son nuestras ideas Así como somos dueños de nuestro propio cuerpo De aquello que podamos introducir o no en él También somos dueños de aquello que nuestra mente produce Y lo primero que nuestra mente produce son ideas La expresión, por lo tanto, de esa primera propiedad Que esa es y debe ser defendida de una manera contundente Es la libertad de expresión por ello No obstante, lo que ha ocurrido en la actualidad En América Latina en particular Es que en los medios de comunicación Se ha instalado una suerte de fascismo de expresión Yo lo llamo un fascismo de expresión Porque es una suerte de pensamiento único Políticamente correcto Instalado en la casi totalidad de los medios De las editoriales y de los columnistas en América Latina Es decir, hay una suerte de pensamiento único Orientado hacia fundamentalmente la centro izquierda Que avala y reconoce cada vez más intervenciones del Estado Que las justifica Que tiene una enorme desconfianza hacia las libertades económicas Que tiene una débil tolerancia a las libertades políticas Y una continua hostilidad hacia el liberalismo como ideología Si uno revisa periódicos como El Comercio en el Perú Como Clarín en Argentina Como diversos periódicos en América Latina Notará que básicamente los vectores ideológicos De todos esos medios Están dentro de esta suerte de pensamiento único Políticamente correcto Dentro del cual hay una suerte de Esto lo llama mi gran amigo Nicolás Márquez Una suerte de un pensador argentino Que se llama la asimetría de la indulgencia Esto con respecto a, por ejemplo, en el caso de los periodistas Porque hay un tratamiento Digamos, de una suerte de protección De cofradía A los periodistas respecto de las demás personas Listo La libertad de expresión Yo creo que esto coincido bastante Con las palabras de Héctor La libertad de expresión forma parte Del conjunto de derechos y libertades fundamentales del individuo Y más concretamente de la libertad de acción Yo puedo actuar libremente Siempre y cuando mis acciones Pues no perjudiquen al resto No invada la libertad de los demás Y la libertad de expresión forma parte De ese conjunto de libertades de acción Yo creo que el límite de la libertad de expresión Que es distinto a la libertad de prensa Es el poder decir lo que quieras Cuando quieras Y como quieras Y el límite básicamente Radica en que si yo Expreso libremente Una idea o una opinión Y en concreto esa opinión Va dirigida a alguien Que no sea una mentira Que no sea una injuria Entonces ahí es donde La otra persona Tiene legitimidad para poder reaccionar Y exigir una rectificación Si yo lanzo una mentira Lanzo una injuria sobre alguien Pues ahí es donde está el límite A mi libertad de expresión Porque invado la libertad de otro O afecto negativamente a otra persona De todas formas Yo creo que hay que diferenciar claramente Entre libertad de expresión Y libertad de prensa Son dos libertades distintas Una se ejercita a nivel individual Y otra a nivel empresarial Y en la libertad de prensa Yo a diferencia de lo que dice Héctor Es cierto, vivimos en un mundo Políticamente correcto Pero a mí me da igual Que sea políticamente correcto Me da exactamente igual Yo estoy acostumbrado A ir en contra De lo políticamente correcto A mí no me preocupa Que haya un consenso socialdemócrata Hombre, me preocupa a nivel individual Porque sé Que eso al final Pues no es bueno para la economía Ni bueno para la sociedad Y acaba generando pobreza Acaba generando Graves desajustes A nivel económico A nivel social Y a nivel político Me entristece Me entristece Pero no me preocupa En el sentido de que Bueno Ahora mismo vivimos En este consenso socialdemócrata En este consenso Políticamente correcto En donde todos los medios De comunicación Pues piensan más o menos Lo mismo Y muy pocos Son los que defendemos La libertad de forma abierta Pero ¿Por qué no me preocupa? Pues no me preocupa Porque yo Gracias a Dios Puedo decir Lo que pienso libremente Entonces El hecho de que yo Piense distinto a los demás Es la prueba inequívoca De que vivimos Con todos sus defectos Y sus problemas En un país En el que se respeta Hasta De forma bastante amplia Un derecho fundamental Como la libertad de expresión Y la libertad de prensa Si yo puedo escribir En contra De los impuestos altos O en contra Del fraude Del sistema público De pensiones A mí Me caen insultos Por todos lados Me critican Me insultan Me amenazan Pero No me han pegado No me han encarcelado No me han sancionado Por lo tanto No me preocupa En absoluto Que haya un consenso Políticamente correcto Es más Para mí supone un reto El hecho de poder A través de mi acción A través de mi trabajo El poder Colaborar O el poder Contribuir A cambiar La percepción Del mayor número De personas posible Y yo creo Que la prueba inequívoca De que Poco a poco Aunque con mucho esfuerzo Y problemas Se va introduciendo Este tipo de ideas Es el acto De hoy 300 personas aquí Que son liberales Y no son Podemitas Pues oye Fantástico ¿No? Es cierto Que si este acto Lo hubiera organizado Pablo Iglesias No habría 300 Sino 3.000 Pero bueno Ya somos 300 Lo cual Es un punto a favor Me gustaría que comentara También los límites Que conciben La libertad De expresión Y prensa El único Límite Insisto Es A nivel de libertad De prensa Que la información Sea veraz Tan sencillo Como eso Esto no significa Que La defensa De algunas webs Como la que Ha puesto en marcha Manuela Carmen A Madrid La web de la verdad En donde Critican A los medios De comunicación Por informar Con su propio Enfoque A ver Yo creo que La libertad De prensa Está garantizada Desde el mismo Momento En el que Existe La posibilidad Sin ningún tipo De cortapisas De que cualquiera Ya sea a nivel Individual Por twitter O por un blog O ya sea a nivel Empresarial Crean Un medio De comunicación Y difunden Información Siempre y cuando Este eso garantizado Siempre y cuando La prensa Esté en manos Privadas Y no haya Límites A la entrada De nuevos competidores La libertad De prensa Está garantizada El único Límite Factible A la libertad De prensa Debe ser Única Exclusivamente La veracidad Tú no puedes Publicar Una información Falsa Si publicas Una información Falsa Estás cometiendo Un delito Estás cometiendo Un delito Que es Condenable Y que por lo tanto Tendrás que Rectificar O en última distancia Demostrar Ante un juzgado Que esa información Es veraz Punto Ese es el único Límite que tiene Que existir Ahora Que se puede avanzar Mucho más Sin duda Se puede avanzar Mucho más Y supongo Que entraremos Luego en ese debate Pero por dar Simplemente Algunas pinceladas A mí me encantaría Que en España Por ejemplo No hubiera Sistema de licencias A nivel de radio Y televisión No la hay A nivel de prensa Cualquiera puede Crear un medio Impreso Puede crear un periódico No necesita Un permiso O una autorización Administrativa No sucede Lo mismo En el tema De la televisión Y la radio Tienes que ir Al político de turno Al sinvergüenza De turno A pedir Un permiso Una licencia Para poder Emitir En un canal De televisión O emitir A través De las ondas De radio Eso es Una coacción A la libertad De prensa Porque Evidentemente Estás atado De pies y manos Es cierto Que es muy difícil Que una vez Que te concedan La licencia Te la puedan retirar Que es lo que sucede En países latinoamericanos Con las famosas Leyes Mordaza Pero el hecho De que tengas Que pedir permiso Ya supone Una traba Muy importante Y hay países En donde esto No existe Algunos Por ejemplo Como Guatemala En Guatemala Hay un sistema Por el cual Existe un mercado Abierto De compraventa De Compraventa De espacio De espacio Radioeléctrico Es un mercado Puro y duro Yo soy propietario De un determinado Espacio radioeléctrico Si lo quiero vender Lo vendo Y lo vendo A mejor postor O a mi amigo Me da igual Es mío Hago yo lo que quiera Con él Punto y final No tengo que pedir permiso A nadie A ningún político Para poder Emitir Por televisión O por radio Y en España Eso está Coaccionado Como bien sabemos A través de un oligopolio O un duopolio Que controla Los medios de comunicación Y también a través De la radio Puesto que tienes Que pedir permisos Para poder poner antenas Para poder emitir En cada provincia Y eso genera Muchos impedimentos Ahora También soy optimista Con respecto a eso ¿Por qué? Porque hay algo Fantástico Que lo ha traído El libre mercado También Que es internet Y internet No hay límites Y por lo tanto Yo creo que vamos Un poco Hacia esa senda Es cierto que A nivel de televisión Por ejemplo Hay un sistema Licencias Pero a nivel de cable Televisión por cable No hay licencias Y tú puedes tener acceso No a uno Ni a dos Sino a cientos De canales de televisión Lo cual es fantástico Muchas gracias John Gracias Antes que nada Dar las gracias A Student for Liberty Por invitarme A esta mesa Es un privilegio Estar delante De un público Tan nutrido Sobre todo Recuerdo muy bien La reunión Que tuvimos Hace dos años Y me parece Un sueño Que Student for Liberty Haya conseguido No solo reunir Este aforo Sino que la organización Haya crecido De la manera Que lo ha hecho Seguro que nos llevamos Mejor que en el Comité Federal Del PSOE Que se está celebrando En otra parte De nuestra ciudad Pero también Tenemos nuestras discrepancias De hecho Yo discrepo De algunas de las cosas Que ha dicho Manolo Por ejemplo Me parece inaceptable Hablar O asumir El concepto De información Verás Que el primer país Que lo introdujo Dentro de su legislación Fue precisamente La República Bolivariana De Venezuela Y no es un mérito De Hugo Chávez Desgraciadamente Como siempre ocurre El concepto De información Verás Los primeros Que se rindieron Ante este concepto Que tiene unas características Propagandísticas Que ya explicaré Y que solo Y que al añadirle El apellido Verás A la información Y caracterizarla De esa manera Lo único que hace Es introducir Un elemento externo Normalmente La autoridad política Que es la que decide Qué es lo que es Verás Y qué es lo que no lo es Y fue precisamente El gobierno De Rafael Caldera El que le pavimentó El camino Al movimiento Bolivariano Venezolano A Hugo Chávez El que primero Introdujo No nos olvidemos Que Rafael Caldera Aparte de proceder De una familia De origen canario Era ideológicamente Un demócrata cristiano Un social cristiano Caldera fue el primero Que desde una óptica Intervencionista Acuñó Ayudó a cristalizar Este concepto Que luego Ha pasado a formar parte Pues no sé si estará En la famosa Constitución de bolsillo Que siempre mostraba Chávez Pero vamos Que ha sido Una de las herramientas Fundamentales Para combatir La libertad de expresión En Venezuela Yo simplemente Quería matizar La libertad de expresión Es el motor De arranque Del cerebro humano Porque es precisamente La existencia De esta libertad De intercambiar Conocimientos Pareceres Opiniones Signos Símbolos Etcétera Entre las personas Lo que nos permite Contrastar nuestros pareceres Lo que nos permite Contrastar nuestras opiniones Lo que en definitiva Nos permite La búsqueda de la verdad O sea Hay una cuestión Ontológica Detrás De la libertad De expresión Es un derecho Humano fundamental Y es una de las libertades Clásicas Que animan Los principios Del liberalismo De hecho Si ustedes miran La libertad de expresión No era un valor Ni una preocupación En la época medieval En la época escolástica En la antigüedad romana No había Una preocupación Por fijar O establecer O defender La libertad de expresión De hecho Existía en Roma O en Atenas Una libertad De expresión Sensitaria La podían Ejercer Determinadas personas Como no Julio César Pero en la misma Atenas Esta democracia Perfecta Ateniense Pues eran muy pocas Las personas Que podían Ejercer la libertad De expresión De hecho Algunos Corrieron riesgo De sus vidas Por hacerlo Pero en aquella época Además El driver Conductor O multiplicador De esta libertad Era muy pequeño Porque un ser humano Y su libertad de expresión Tenían un alcance Muy limitado Que era posiblemente La distancia A la que se podían Oír sus gritos La libertad de expresión Es una preocupación Ya del iluminismo Realmente aquí Tenemos que ir A John Locke A Stuart Mill Hay que ir A el mismo Adam Smith Para empezar a ver Cuál es la importancia Moderna De la libertad de expresión Que es esta libertad De contrastar pareceres La libertad de expresión Y la libertad de información Son dos cosas separadas Digamos que la libertad De información Es un subconjunto Y esto me importa Que lo tengamos claro Para luego debatir Sobre el tema De información Verás La libertad de información Es un subconjunto De la libertad de expresión Es la libertad Que atiende A los medios De comunicación O a lo que llamamos El ecosistema informativo A los periodistas A las personas Que se ganan la vida En profesiones Que tienen relación Con medios de comunicación La libertad de información La puede tener Un ciudadano normal Si se dedica Al periodismo O como hemos visto Con las nuevas tecnologías Es bloguero O usa medios De alcance masivo Para informar Pero la libertad de expresión Es la capacidad Como ha dicho Muy bien Manolo En su definición De difundir Lo que quiero Como quiero Donde quiero Con el único Y para hablar De las limitaciones Con la única limitación Pues de las leyes Yo siempre digo La primera limitación Es el buen gusto Con la única limitación Del buen gusto Y el respeto Por los demás Tomando en cuenta Que las libertades Terminan donde Empiezan las de los demás Hay quien dirá Que la limitación Es el código penal Bueno A mi el código penal Me parece una expresión De la voluntad colectiva Y en esa medida Si resulta ominoso O resulta que Suprime los derechos Individuales Pues tendríamos que ver En una balanza Que juego de equilibrio Se impone aquí He dicho La libertad de información Es un subconjunto De la libertad de expresión Pero vamos Son primas hermanas Y quería simplemente Poner un poco En perspectiva Que a partir De que surge La idea De la libertad de expresión Hay cuatro teorías Básicas Respecto De la libertad de expresión O la libertad De información Está la teoría clásica Autoritaria Que obedece A esta idea Del despotismo ilustrado Digamos De que La información La tenemos En una élite En una oligarquía Y la difundimos Como nos conviene Y cuando queremos Como un sistema De control social Al pueblo O sea Todo para el pueblo Pero sin el pueblo Esa era la consigna Y ese es el modelo Autoritario De libertad de expresión O libertad Incluso de libertad De información Hay En ese momento Surge Con la revolución liberal Con la independencia De Estados Unidos Y con Las ideas Iluministas Del siglo XVIII Surge Un concepto Liberal De la libertad De expresión Y de la libertad De información Que es Básicamente Que todo el mundo Tiene derecho A expresar Sus opiniones Y que esto Entra en un mercado De las ideas Y si habéis leído La fábula de las abejas Entenderéis Cómo se forma A partir de ahí La verdad No está clara La idea Del mercado Competitivo De las ideas En Stuart Mill Pero en otros filósofos Como Adam Smith Por ejemplo Está clarísimo A finales del siglo XIX Y comienzos del XX Surge El concepto Totalitario De la libertad De expresión Y libertad De información Primo hermano Del autoritario Pero Al ser Al concebir La sociedad Como un todo Y al concebir Al disidente Como un enfermo Mental El sistema Totalitario Soviético Nazi Fascista Concibe Concibe Además Un elemento Manipulador De la libertad De expresión El depositario Es uno Normalmente El Estado El partido O el líder Que es el que Tiene la libertad Y la subcontrata A determinados grupos De esta época Son los colegios De periodistas En Cataluña Les gustan mucho Los inventó Los inventó El fascismo italiano Eran listas Les llamaron Colegio de periodistas Pero en realidad Era una lista De las personas Autorizadas A opinar No sé si habéis visto Esta mañana en Twitter Un amigo Liberal Daoisi Velarde Su cuenta Ha tuiteado Una información Interesantísima De cómo Las Naciones Unidas Están rechazando En una convocatoria En torno al cambio Climático A periodistas Que ponen en cuestión El cambio climático Y no les van a permitir Asistir a este seminario Ni participar en él Bueno Esto es claramente Una muestra De abuso Totalitario Segando una parte Y por último Señalar que Después de la segunda guerra mundial Y junto con el espíritu Que surgió Tras la conflagración Se crearon Las Naciones Unidas Y una parte Del sistema De medios norteamericanos Alentó la creación De una cuarta Teoría De la libertad De información Que fue la llamada Teoría de la responsabilidad social La teoría De la responsabilidad social Lo que sostiene Es intentando Como le parecía Muy bestia La teoría liberal De que aquí Cada uno podía decir Lo que quisiera Dijeron Bueno Pues tiene que haber Autorregulación Y esta ha sido La teoría Que ha estado en boga Los últimos 70 años En el mundo Prácticamente Sostiene que Las personas Que ejercen El derecho A expresarse O a informar Tienen que autorregularse Y tienen que marcar Sus propios límites A mí me pareció Siempre una teoría Un poco cobarde En términos de que Es defensiva O sea Se autorregula Para evitar Provocar al poder político Y evitar que este té Intente meter mano El asunto es que Con el paso del tiempo Hemos vuelto a ver Cómo la teoría totalitaria Intenta reformularse Y replantearse Y el concepto De información Verás A mí me gusta La información Sin apellidos Y asumo Que la gente Es mayorcita Como para entender Que hay periódicos Que tienen Una determinada Línea editorial Que tienen Unos determinados Intereses económicos Y que normalmente Declaran esto De manera transparente En su editorial En su línea editorial No juegan A ocultar Sus intereses Frente al público Es como siempre Hemos dicho Por ejemplo En el mundo Y en el español Uno de nuestros valores Siempre ha sido Darle poder A los lectores Y no darle lectores Al poder Pero sí Hay medios Que efectivamente Trabajan Ocultando Sus propósitos Para Yo siempre digo Que ocultan Más noticias De las que deben Porque luego Esas noticias Se las cuentan A sus amigos En el poder Y las cambian Por favores Y termino ya Desgraciadamente También Aquellas personas Que no tenían Aquellos movimientos Políticos Que carecían Del control De los recursos Como básicamente Son los movimientos De izquierda Acuñaron esta idea De ponerle un apellido A la información La información Veraz Pero el problema Que tiene Asumir el concepto De información Veraz Es quién Establece Que es veraz O sea En la discusión Periodística Y se acaba De dar Hace nada Porque Miguel Urban Y Pablo Iglesias En un foro Han hablado De que ellos No les gustan Los periodistas Objetivos A ellos les gustan Los periodistas Que hacen campaña O que están Abanderizados A su favor Los que critican Los que les critican No les gustan nada Pero Yo creo que esto Hay que tenerlo presente O sea Es muy importante Que la información Que los apellidos De la información Se los ponga La persona Que la recibe Y que la utiliza El que debe Juzgar La veracidad De la información La fiabilidad De un medio Es el usuario De ese medio No es un poder Externo Como pretendía Rafael Caldera Que lo defina Y me quedo aquí Y seguimos Con el debate Unas intervenciones Muy interesantes Y siguiendo esta línea Querría preguntarles Ya que se han tocado Temas como La información Veraz El buen gusto ¿Cuáles creen Ustedes Que serían Las funciones Del Estado Respecto a La libertad De expresión Y información Y ¿Cómo afectaría Un régimen Bajo las órdenes De Pablo Iglesias O similares A la libertad De expresión Y prensa Tenemos Dos casos aquí De El señor Müller Cuando estaba En el diario Hoy Fue Bueno Sufrió La censura De Pinochet Y Héctor Niopari Teniendo en cuenta El paso No muy lejano De la República De Perú Con Fujimori Además ¿Cómo el Estado Puede ser una amenaza A lo que es La libertad De expresión De información Y ¿Cómo las trabas Burocráticas Impiden el surgimiento De los nuevos canales? Es algo Que ya se ha tocado Y ¿Quién marca Que la información Sea veraz? Que es lo que Comentaba Muy bien El señor Müller Empezaremos Con Manuel Que ya que he tenido Intervenciones directas Solo una puntualización Hablas del caso De John Ha sido censurado Por Pinochet El caso De nuestro compañero De mesa Héctor Yo quiero reivindicar Que yo también He sido censurado Yo soy No voy a quedar menos He sido censurado Por Pablo Iglesias Nuestro gran totalitario Futuro líder Del país A mí me dejó De invitar A su programa Me dejó de invitar A su programa ¿Qué pasa? Ya no quiere discutir Conmigo No quiere discutir Conmigo La última vez Que fui a su programa A For Apache Antes de que entrara En política Yo creo que ya había Entrado en política Me invitó a dos programas Después de anunciar La formación De Podemos Me dijo A micrófono cerrado Te estás pasando Un poco conmigo Me estás criticando Me estás metiendo Mucha caña en Twitter Y mi respuesta Más te tendría que meter Más te tendría que meter Me quedo corto Me quedo corto Ahora ¿Cuál es la diferencia Entre Pablo Iglesias Y yo? Que yo El hecho de que no me invite No lo llamo censura Está en su derecho De no invitarme Es su programa Y yo lo respeto El problema es que Él no me respeta a mí O no respeta mis ideas Si él tuviera el poder Para establecer Quién puede o no puede ir A un determinado Programa de televisión O quién puede tener O no tener Un medio de comunicación Eso sí es censura Y eso es lo que él defiende En el fondo Bueno A lo que vamos Me gustaría Hacer una puntualización Con respecto a lo que dice John De información veraz Yo cuando hablo De información veraz Claro que eso tiene un peligro No ¿Quién establece la veracidad? Eso es fundamental Pero es que El único límite Que tiene que existir Es el hecho De que la información Sea información real Si podemos cambiar el término Que sea información real En cuanto a un medio de comunicación Por ejemplo El mundo today El mundo today No es información Bueno Es un periódico de sátira Y el lector Sabe perfectamente Que lo que lee ahí Es en plan de humor ¿No? Por lo tanto No hay ningún problema Ahora Si el diario El País Publica en portada En su primera En su primer titular Mariano Rajoy Es un ladrón Pues a lo mejor Tiene razón A lo mejor no Pero Mariano Rajoy Desde luego puede decir Oiga Usted me está Acusando de un delito Y yo Creo que eso es falso ¿Quién tiene que establecer El límite? La justicia En ningún caso Un gobierno En ningún caso Un gobierno Es cierto que El poder estatal El Estado Ha utilizado El concepto de veracidad Para moldar Los medios de comunicación A su imagen y semejanza Y eso es un peligro Terrible Y es lo que Pretenden algunos Insisto Como por ejemplo La web de la verdad De Manuela Carmena Como las críticas de Podemos A determinados titulares O a determinados medios de comunicación Diciendo Que forman parte de la casta Que mienten Etcétera No Oiga Si algo es mentira Ponga usted Una demanda En un juzgado Punto y final Ni siquiera el límite Como dice John Ya puestos a debatir A mí me gusta generar polémica Ni siquiera el límite Está en el código penal Porque el código penal Al fin y al cabo Lo establece el gobierno de turno El límite Que desde mi punto de vista Debería estar en la jurisprudencia En la resolución de conflictos En los juzgados Simple y llanamente Si yo tengo un problema contigo Porque Yo soy periodista He publicado una información Con respecto a una empresa O una determinada persona Y me han fallado las fuentes O las fuentes no eran fiables O no tengo la documentación O he cometido un error La otra persona La persona afectada O la empresa afectada Tiene todo el derecho del mundo A reclamar una corrección Una rectificación Porque esa información No es real Bien Ese es el único límite Punto y final Y yo creo que el problema de fondo Radica en el tema De la colectivización Es decir El hecho de que La verdad es La verdad del pueblo La verdad de la gente ¿Dónde está la trampa En este tipo de discursos? Que el pueblo Y la gente Soy yo Esa es la gran trampa Cuando hablo de pueblo Cuando hablo de gente Soy yo Cuando hablo de medios De comunicación públicos En realidad A lo que me estoy refiriendo Son mis medios De comunicación Pagados por todos vosotros Incautos Ingenuos Imbéciles Son mis medios De comunicación ¿Qué pasaría? Comentas Si Pablo Iglesias Gobernara este país Dios no lo quiera Porque entonces La reunión Que estamos teniendo hoy No se produciría Algunos de hechos A lo mejor Nos arriesgaríamos A ir a la cárcel Pues sucedería lo siguiente Palabras de Pablo Iglesias La consejería de turismo Pa' ti la consejería de turismo Dame a mí Los telediarios La comunicación Es un derecho Y si la comunicación Es un derecho No es susceptible De ser mercantilizado De ser privatizado El mayor ataque Contra la libertad de expresión Es que haya medios De comunicación Que sean De propiedad privada La libertad de expresión Será libertad de expresión Cuando los medios De comunicación Realmente Respondan A intereses públicos Fijaros en las palabras Que utiliza Lo que ataca La libertad de expresión Es que la mayoría De los medios Sean privados E incluso que existan Medios privados Hay que decirlo Abiertamente Los medios de comunicación Tienen que ser Públicos La palabra público Es el gancho Que utilizan Los populistas Y los políticos Cuando lo populista Me refiero a todos Los políticos en general Porque todos los políticos Son populistas Así de claro En mayor o menor grado Pero todos son populistas Todos intentan Cautivar A la opinión pública Mediante promesas Mediante soflamas Mediante mentiras Para captar votos Luego hay grados Pero cuando se refieren A público Es una gran mentira No es público Eso no significa Que sea de todos No es de todos Lo financiamos todos De forma coactiva Mediante impuestos Mediante un robo Institucional Pero no son Nuestros medios De comunicación Televisión española No es mío Yo financio A los trabajadores De televisión española Independientemente De que consuma O no consuma Ese producto De que Vea o no vea Ese medio de comunicación Pero yo lo financio Coactivamente Pero no es mi medio De comunicación Yo no soy accionista De esa televisión Pero sí financio Sus gastos ¿Dónde está la trampa aquí? Que por público Se refiere a estatal Son los medios De comunicación Del Estado La opinión Del Estado Del gobierno de turno Del líder de turno Llevado al extremo Y ese es el gran peligro Serían medios De comunicación Si los medios Una forma De que un medio De comunicación Perteneciera realmente Al conjunto De la población Al conjunto De los contribuyentes Sería Pues Convirtiendo Esa empresa En una empresa Privada Y repartir sus acciones Entre todos Los contribuyentes Eso sí Podríamos decir Que es de todos Al menos inicialmente Pero es que ningún político Defiende eso Y yo creo que Desde ese punto de vista Antes de Señalar Lo que Pasaría Si gobernara Podemos En España Evidentemente No habría medios De comunicación Privados No habría libertad De prensa Lo han incluido En su propio programa Ellos hablan de limitar La propiedad privada De los medios De comunicación Pero ese es el extremo Estaríamos en un sistema Pues parecido al de Venezuela En donde no hay Libertad de expresión En donde no hay libertad De prensa En donde si Emites una opinión Diferente A la oficial Te arriesgas A una sanción A una multa A la cárcel O a la muerte Esa es la gran tragedia Pero Ese es el caso extremo Yo creo que En la España En la que vimos hoy En la España Del consenso socialdemócrata Son muchos Los avances Que podemos llevar a cabo En esta materia Muchísimos Empezando Como decía Por la liberalización Del espacio radioeléctrico Y terminando Muy posiblemente Por el cierre El cierre Acá alicanto De todos Y cada uno De los medios públicos Por alusiones directas John ¿Querrías comentar algo? No No privimos a Héctor De la palabra Pero Simplemente decir Que me manda Antonio Chinchetru Un apunte Y dice Efectivamente Ya nos metieron Un gol En la constitución española Donde el artículo Que recoge La libertad de información Habla del derecho A recibir información Veraz Vuelvo a lo mismo Ahora Afortunadamente España Es una realidad Política Inserta En una realidad Política mayor Que es Europa No todo Lo de Europa Es detestable Es verdad Que hay mucho Intervencionismo Y es un mercado Administrado Pero hay una serie De valores Democráticos Muy importantes Que han impedido Que esa información Veraz Sea interpretada De otra manera Sobre todo Al modelo Bolivariano Como acabó siendo En Venezuela Como una herramienta Para que el Estado Retuviera la capacidad De determinar Lo que era veraz Incluso a través De los tribunales Manolo Yo no he dicho Que el código penal Que el código Me parezca Un límite aceptable De hecho He dicho Que las leyes Son precisamente Una expresión De la voluntad Colectiva Y que habría Que poner En cuestión Y que ahí Yo preferiría Ver el equilibrio Entre los derechos Individuales Y los colectivos Y por último Señalar Que ya contestaré Al tema De la información Veraz Vamos a dejar Hablar a Héctor Yo creo que tiene Tiene aristas El tema De lo veraz Gracias Yo sí quisiera Discrepar de ambos Por este asunto De la veracidad Con la experiencia Que nosotros Hemos tenido En el Perú La libertad Es una cosa Muy frágil Es un diente De león Es el ala De una mariposa El día de mañana La población Se puede levantar Del lado equivocado De la cama Y terminar eligiendo A Pablo Iglesias Como presidente Aquí Como eligió A Chávez Y los venezolanos Lo eligieron Una y otra Y otra vez Ese es el mal mayor El mal mayor Es que Nosotros Desatendamos La libertad Jefferson decía Que el costo De la libertad Es su permanente Vigilancia El principal peligro Respecto Del caso De Podemos Es que Al final Cuando termine De destruirlo Todo en España Pasará lo mismo Que pasa en Caracas Serán unas noches Muy tranquilas Ustedes saben Que las noches En Caracas Hoy día Son muy tranquilas No hay ladridos De los perros Porque los venezolanos Se están comiendo A los canes Porque no hay nada Que comer Así de claro Entonces Caracas es una ciudad Aparte es una ciudad De las más peligrosas Del mundo Es una ciudad Silente hoy Por todo lo que La destrucción Sistemática Del tema económico Ha producido El caso Del chavismo Sobre eso Hay ciertas Sofisticaciones En el caso Del Perú Me querían preguntar Lo que hizo La dictadura De Fujimori Fue comprar Las editoriales Es decir No compraba El medio El medio Aparentemente Tenía dueños Distintos Sino que compraba La línea editorial Y entonces Claro Uno de los peligros Fundamentales Desde el Estado Es el uso Discrecional Que se hace De los fondos públicos Por la publicidad estatal Puede ser En este caso Desembozado Como en el caso De Fujimori Es decir Lo que hacía A través de este agente Y espía Suyo Y asesor Que era Vladimir Montesinos Era Compraba la línea editorial Del diario Y era un contrato Pagaban impuestos Era una cosa Absolutamente extraordinaria Pagaban impuestos Y efectivamente Usaban el dinero Del fondo público O el dinero Que el propio Montesinos Manejaba Para comprar La editorial del medio Y hacerlo adicto Entonces Era una libertad De prensa De caricatura Y aquellos medios Que no podían ser comprados O cuya línea editorial No era comprada En estos casos Sí Efectivamente Habían intervenciones De hacienda Habían intervenciones De naturaleza administrativa Y es que Lo que nosotros Estamos tratando De indicar aquí Es que la libertad De expresión Todos En este caso Del consenso Socialdemócrata Dicen Que es Y debe ser Irrestricta Pues bien La respuesta Que como liberales Nosotros Debemos dar Es que la libertad Empresarial Debe ser Tan irrestricta Como la libertad De prensa Y de expresión ¿Por qué? Porque son hijas De la misma libertad Yo no puedo Decirle Al periodista O al dueño Del medio Etcétera Que su libertad Es irrestricta Y que no tiene Cortapisas Pero al mismo tiempo Decirle al empresario Que su libertad De hacer empresa Tiene todas las Cortapisas administrativas Del mundo Tiene las intervenciones De Hacienda Tiene las intervenciones De todos los Regímenes administrativos De los gobiernos Autonómicos En este caso En el Perú De los gobiernos locales Y del gobierno nacional No puedo decir Estoy incurriendo En una contradicción En términos Cuando digo Que la libertad De prensa Es y debe ser Irrestricta Pero no al mismo tiempo Que la libertad Empresarial No lo sea Más allá del Estado Y de sus intervenciones Y aquí respondo El hecho El Estado No debe tener Ninguna Ninguna intervención De ningún tipo Es decir Lo que se hace Es sofisticarse Ya no ingresa Con la fuerza pública Al local del medio Como ocurrió En el Perú En diversas ocasiones O como ocurrió En Venezuela Recientemente Sino lo que hace Es comprar al medio A través de la publicidad estatal Entonces El Estado No debería Tener inversiones En publicidad estatal Porque eso Es lo que hace Que se cosifique Al medio Y se destruya La libertad Que éste tiene De informar Pero hay Y creo yo Que eso es lo más peligroso Y va por el lado De Podemos Porque finalmente Al Estado Se le puede Como decimos En el Perú Marcar la cancha Y someterlo a contralorías Y someter al político A contralorías Y veedurías Y de este modo Su capacidad de intervención Se ve mermada El problema Es un problema Del autoritarismo cultural Porque eso Sí convence A la población Para elegir De una manera Que hace Que la persona En el poder Por ejemplo Iglesia Se convierta En la punta de lanza De toda la destrucción De las libertades Civiles Económicas Políticas Etcétera Hoy Para mí La principal amenaza De la libertad De expresión En Iberoamérica Es el autoritarismo cultural A través de por ejemplo Esto que llamamos El buenismo ¿No es cierto? La idea de que las personas Son o muy frágiles Emocionalmente Para hacer frente A determinadas posturas O demasiado susceptibles A corromperse Por estar expuestas A ideas peligrosas Entonces Ya Lo que hacen Los socialismos Que no son otra cosa Que los autoritarios culturales Es Someter a patrones Exante A la población Para que esta Se sienta afectada Si es que alguien Lanza una broma misógina O lanza una broma sexista O lanza una broma De un tipo Que pueda ser considerada Como ofensiva Entonces Ese Ese conjunto De limitaciones Lo que hacen Es fundamentalmente Mermar la libertad Impedir Que Aquella Discusión De naturaleza disruptiva Aquella Discusión Que puede ser Desagradable O de mal gusto Finalmente Tenga que ser reprimida Y Eso Es La principal amenaza Para Para mí Para la libertad de expresión Porque Una vez que Esa idea Queda instalada En la población Esta votará Por aquellos políticos Que representan Esa postura Y entonces Si la tarea De Mises Y de Hayek Fue combatir El nazifascismo Y el socialismo Ideológicamente La tarea De los estudiantes Por la libertad Es combatir Este socialismo Del siglo XXI Y combatir A los autoritarios Culturales Que amenazan Nuestra libertad Gracias Dada su relación Con medios Digitales John Mueller Es de sobra conocido Por su relación Con el mundo El español Manuel Llamas Con libertad digital Y los libros Al menos el libro De liberalismo Y libertad De Ño Pari Lo he podido Encontrar En internet Y escribe Artículos Muy buenos También Dada su relación Con estos medios Digitales Quería preguntarles Sobre La tecnología El impacto Tecnológico De los últimos Diez años Con la irrupción De internet Dispositivos móviles Redes sociales Supone un Amplio abanico De posibilidades Casi imposible De regular De manera efectiva Tenemos a Escotado Que hace no mucho Dijo que Aquel que quiera Aprender filosofía Que no vaya a clase Porque los profesores Son muy malos Que vaya a internet Y ahí lo encontrará todo ¿Cuál es la visión Que tienen ustedes De la revolución digital Y su afectación A la libertad De información? Héctor Gracias Bueno ahí Otro tema disruptivo En realidad Frente a la tecnología La pregunta es Si es posible Que la tecnología Creciente El ensimismamiento De la indolencia De las personas Es un tema Primero A tomar en cuenta El segundo Que también es De naturaleza disruptiva Es que por un lado Tenemos la libertad De expresión Y por otro Tenemos el derecho A la privacidad Es decir La tecnología Ha hecho Que la frontera Antes celosamente Guardada Del derecho A la privacidad Se vea Seriamente cuestionada Es decir Ahora Todos somos ciudadanos Es una palabra horrible Todos somos ciudadanos Públicos Las redes Nos viralizan Las fotos Que hacen Que nosotros Estemos en el Facebook En Instagram O en diversos En el mundo Nos convierten Automáticamente En personas Que en el momento Que establecemos Una opinión Por ejemplo En el Facebook Que va en contra De esta suerte De consenso Contra el consenso Autoritario cultural Inmediatamente Surjan X personas Dispuestas a criticarnos Y a decirnos Y amenazarnos De una manera ¿Cómo se llama? Muy peligrosa Y entonces Lo primero Que hay que entender Creo yo Es que nosotros No estamos haciendo Primero una adecuada Defensa de la tecnología ¿Sí? Yo escribo poesía Y sé que La poesía Fundamentalmente Es creación Y eso se extiende A todos los ámbitos De la actividad humana Es decir Todo aquello Que vemos A nuestro alrededor Es fruto De la invención humana Ha sido ideado Ha sido creado Por alguien Antes de ser producido Desde este jarrón El micro En el que hablo Etcétera Todo eso Todo eso Ha sido fruto De la invención humana La tecnología Por ende También Esa creación humana Solo ha sido posible Desarrollarla A estos niveles De producción Porque ha habido Una Como decía Mises Una propiedad privada De los medios De producción Es decir La posibilidad Que tiene el ser humano De poder vivir Del desarrollo De sus ideas Y del fruto Que estas ideas Generan En beneficio De la sociedad Entonces Lo primero Que debemos entender Nosotros Es que la primera Línea de defensa Del sistema capitalista No parte Por el hecho De la propiedad privada Parte Bueno, sí Por supuesto Por la propiedad privada Pero un paso Hacia atrás Es que parte Por el hecho De la creación misma Toda la posibilidad Que nosotros tengamos De que luego Esta capacidad creativa Enorme Que tiene el ser humano Pueda luego Desarrollarse Se da a través Del sistema De propiedad privada Ambos aspectos Ambos paradigmas Tienen que ser defendidos Generalmente Nosotros los liberales Nos hemos detenido Mucho En la propiedad privada De los medios De producción Y hemos descuidado El aspecto Digamos Bello Del proceso creativo Digamos La parte erótica Del proceso Es la creación misma Es decir La posibilidad De idear Una copa Como esta O un traje Como este Sin que nosotros Le hayamos anticipado Al creador De eso Que nosotros necesitamos Una corbata De este tipo O una falda De esta otra Entonces Yo creo que En el caso Del desarrollo tecnológico ¿Quién pone ¿Quién pone esa frontera? Nosotros mismos Es decir ¿Hasta qué punto Nosotros debemos ser Celosos guardianes De nuestra privacidad? ¿Hasta qué punto Nosotros a través De las redes sociales Nos hemos convertido En Nuestras opiniones Se han convertido En permanente Objeto de discusión Por personas Que están también Con nosotros Circulando en las redes Entonces Yo creo que por ahí Un gran debate En el que podemos Acercarnos Es Si es que hay un límite A la libertad De expresión Está En el caso De las personas Individuales Privadas Está Sobre todo Y enmarcada Por su derecho A la privacidad Gracias John Bueno Me parece muy interesante Lo que ha dicho Héctor No quería dejar pasar La ocasión también De felicitarte Porque tu país Porque Perú Que acaba de elegir A Pedro Pablo Kuczynski Lleva unos cuantos años Ya en el buen camino Y eso No es una cosa Que ocurra Porque Hay un advenimiento Del dios del sol O El cambio climático Esto está ocurriendo Porque gente como tú Ha estado trabajando Durante muchos años En la difusión De ideas liberales Y Afortunadamente Han hecho Que el pueblo peruano Esté apostando Por ellas Y por un modelo De desarrollo Que está dando resultados Realmente brillantes Así que Quiero dejar Pública constancia De mi reconocimiento Héctor Para que luego Digan que Difundir ideas O luchar por ellas O defenderlas A través de la libertad De expresión Es ocioso A las pruebas Me remito Vamos a cerrar El tema De la información Verás Con un ejercicio rápido ¿Por qué me niego A admitir El apellido Verás? Pues porque yo creo Que aparte de que Se puede confundir Información Con expresión Y no hay por qué Exigirle veracidad A nadie A la hora De expresar Sus ideas A la derecha Tenéis una serie De retratos Que probablemente Sean veraces ¿Cómo establecemos La veracidad Del cuadro Que refleja Cánovas? Pues porque Probablemente Cánovas ha posado Para ese pintor Y ese retrato Es lo más aproximado Es verdad Que si lo hubiera Hecho La señora Del exeomo No le hubiera Quedado igual Y sería Un cuadro Pero tampoco Podríamos decir Que es inveraz Ese cuadro Digamos que Representa fielmente A Cánovas Hasta cierta medida No lo hemos conocido En persona Con lo cual No lo podemos juzgar Pero podríamos asumir De que ese cuadro Es veraz En cambio Si miramos A mi izquierda A vuestra derecha Veréis que hay un cuadro Que habla De la civilización árabe Y donde aparecen Unos elefantes Que sabéis Que en la mentalidad De aquellos tiempos Eran sobre los cuales Estaba asentado El mundo La tierra Que por cierto Era el centro Del universo Estaba Primero no era redonda Tampoco redonda Pero estaba Asentada Sobre unos elefantes Y con unos pilares Etcétera Bueno Pues eso Ese cuadro Fue veraz Fue veraz Durante mucho tiempo Ese cuadro Fue veraz Durante mucho tiempo Porque la veracidad La puede decidir El poder Pero también La puede decidir La convención Colectiva La creencia Colectiva De las personas Que Pablo Iglesias Diría La hegemonía El pensamiento Hegemónico Que existe en ese momento Dentro de la sociedad Puede dictaminar Que la tierra Se sostiene Sobre unos elefantes Y puede que mucha gente Durante mucho tiempo Haya creído Que ese cuadro Era tan veraz Como el retrato De Cánovas Que en cambio Es de un pintor realista Con esto Simplemente quería cerrar Este tema Yo creo que es complejo Hablar Catalogar De esta manera La información O la expresión Puesto que yo creo Que el ámbito De la libertad Permite Que el cuadro Del jardín De las delicias De Bosch Sea tan veraz Como el retrato De Cánovas ¿Vale? Creo que se ve Mucho más fácil Cuando hablamos De Formas de expresión Que no son necesariamente Informativas O que no son necesariamente Escritas O audiovisuales Y cuando hablo De libertad de expresión También Hay que entender Dentro de la libertad De expresión Fórmulas matemáticas Pinturas Arte Baile Etcétera Todas son Formas de expresión Y si queremos Tener un concepto amplio Pues necesariamente Tenemos que Quitarle estos apellidos ¿No? Porque inmediatamente De la información Verás Podemos pasar Al arte Degenerado Y eso Es un paso Que hay que Que es muy fácil De dar Y que es muy Que todos sabemos A lo que ha conducido Vamos a Pronunciarme Sobre el tema De la tecnología Yo creo Sigo suscribiendo El discurso De los 90 Pienso que los avances Tecnológicos Son liberadores Pero solo voy a hacer Una reflexión Sobre este tema El cambio tecnológico El surgimiento De internet La aparición De todo Lo que está Ocurriendo En la red La aparición De twitter De las comunicaciones Del smartphone Etcétera Todo lo que hemos visto En los últimos 20 25 años Que ha evolucionado A partir De lo que era Primero la World Wide Web Y luego es Lo que es hoy Casi no podemos vivir Sin ello Alguien genera Alguien genera un ataque De denegación De servicios A servidores Y empezamos Directamente Ya a tener Estrés Por denegación De servicios Bueno Mi impresión Es que La revolución Tecnológica Ha permitido Que cada uno De nosotros Se convierta En un medio De comunicación La libertad Nunca La libertad De expresión Ha podido Ejercerse De una manera Tan real Tan contundente Tan comprobable Y tan amplia Como la de hoy Un señor Que está En el sur De Chile Puede Transmitir ideas A personas No solo Transmitir ideas A personas Que están lejos Sino transmitir ideas Simultáneamente A muchas personas Que además Están lejos O incluso cerca Da igual Pero muchas personas O sea Este es un efecto Un efecto El efecto red Un efecto Absolutamente Revolucionario Porque El otro día Pablo Iglesias Y Miguel Urban Valoraban El panfleto Yo también Yo valoro El panfleto Creo que el panfleto Fue un elemento Crucial Por ejemplo Para la independencia De los Estados Unidos Para las independencias De las repúblicas Latinoamericanas Iberoamericanas El panfleto Fue clave O sea Era la manera De difundir Las ideas revolucionarias En ese momento Y yo Respeto mucho El panfleto Ahora No tiene nada Que ver Con el ejercicio De la comunicación En el periodismo En la sociedad De masas Que aparece Cuando surge La rotativa Que permite Imprimir Muchas copias De un panfleto Ahora Convertido En periódico A partir De 1850 Y que da origen A otro tipo De ecosistema Informativo Pero bueno Eso es una muestra De cómo la tecnología Cambia las cosas Lo que quería decir Respecto de lo que Está pasando hoy Es que Este empoderamiento Que se suele decir Del ciudadano Que tiene esta capacidad De expresarse Representa Varios problemas Por un lado Un problema de manejo O sea Hoy Tenemos un exceso De información Un exceso De estimulación Por distintas vías Y a las personas Que no son Profesionales Del asunto Les cuesta Les complica La existencia Gestionar Toda esta información Primero Discriminar Cuál es la que le interesa Y cuál no Y segundo Ver si aquella Que le interesa Realmente es fiable Es veraz Como decíamos Es válida Le es útil O no Si tiene algún atributo Que le sea interesante Ese es un plano Y el segundo Es Y aquí hay que recordar A Huntington 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 Se hizo famoso Con el choque De civilizaciones Mi planteamiento No va por ahí Huntington Tenía una idea Anterior En los años 60 Él estudió mucho Los países De América Latina Que estaban pasando De ser sociedades Muy convencionales Conservadoras Donde el tema De la propiedad De la tierra Era clave Por eso hubo Tantas reformas agrarias Él estudió Estas sociedades Y descubrió Que en algunas De ellas Las instituciones Tradicionales Que existían Los parlamentos Las elecciones Etcétera Se vieron súbitamente Tensionadas Por lo que se llamó La expansión De la participación ¿Qué es lo que ocurrió? Después de la revolución Cubana En el 59 La mayoría La mayoría La mayoría de los países De América Latina Entraron en una fase En la que Se crearon sindicatos En el campo Se sindicalizó La mayor parte De la población Se abrió El derecho de voto Para toda la población Se generalizó El derecho de voto En algunos países Era censitario En otros existían Prohibiciones Para que votaran Las mujeres Etcétera Pero se universalizó Todo esto provocó Una expansión De la participación Política ¿Y qué pasó Con las instituciones? Pues que las instituciones Crujieron Fueron incapaces De canalizar Esa expansión Y al margen De los sistemas Institucionales Aparecieron Movimientos guerrilleros Partidos extraparlamentarios Fuerzas revolucionarias Que ofrecieron Un camino Separado Para la conquista Del poder Y la configuración De las sociedades Esto lo vivimos En los 60 La expansión De la participación Y unas instituciones Incapaces De adaptarse Para acoger Ese nuevo río Creciente De personas Que querían Dar a conocer Su voluntad Sus pareceres Y sus opiniones Generó Una situación absurda Y por eso La mayoría De los países De América Latina Huntington lo decía Terminamos cayendo En dictaduras militares Cuando no habíamos caído En dictaduras comunistas Como ocurrió en Cuba Hoy Con la tecnología Pasa algo parecido La irrupción De esta tecnología Nueva de internet Que empodera A cada ciudadano A la capacidad De poder Lanzar mensajes A muchas personas Cerca o lejos Eso está generando Una asimetría Entre La expansión Del conocimiento Y las habilidades Digamos Democráticas Y las habilidades De conocimiento Y las habilidades De difusión De determinadas personas De todas las personas En general Y una institucionalidad Y una institucionalidad Que está crujiendo Frente a la remetida De toda esa capacidad De participación nueva Que ha surgido Esto es un hecho Esto es un hecho Lo veréis En las redes sociales Claramente Por eso Hay algunos Que han decidido Que las redes sociales Son un terreno Que tienen que controlar De momento De momento Bueno Me piden Que sea breve Tres apuntes Tres pinceladas Sobre esto último Con respecto A lo que comentaba Antes Héctor Esto del autoritarismo Cultural Insisto Yo creo que Lo que Héctor Llama Autoritarismo Cultural Es lo políticamente Correcto Y yo no lo tengo Ningún miedo Es cierto Que Que existe Una opinión Más o menos Un consenso Con respecto A ciertos temas A nivel De socialdemócrata Temas como El feminismo El tema Como el ecologismo Pero creo Que es un error Hablar de autoritarismo Porque el autoritarismo Se define como Una prohibición Como una coacción A mí nadie Me coacciona Si yo soy un cobarde Y pensando una cosa Digo la contraria Es culpa mía Soy un cobarde Pero Como no lo sabe Pues digo lo que pienso Y me da igual Lo que diga la gente Lo que piense la gente de mí Si voy en contra De lo políticamente correcto Pues voy en contra De lo políticamente correcto Lo que creo que deberíamos hacer Desde el liberalismo Es Intentar convencer Al mayor número De personas posible Si se ha Si la izquierda Ha logrado Imponer O convencer A una mayoría De la población Sobre determinados temas Nuestro reto Es Hacer lo mismo Convencer Con nuestras ideas Al mayor número De personas Y hacerles ver Que están equivocados Que el capitalismo Es bueno Que la libertad Es buena Que el Estado Es un riesgo Que el Estado Es un peligro Que el abuso Poder Genera Pues Miseria Y genera Restricciones Y atentados Contra derechos Y libertades fundamentales Etcétera Etcétera Tenemos que combatir Sus ideas Con nuestras ideas Y creo que no se puede Hablar de autoritarismo Siempre y cuando No haya coacción Pura No el hecho De que Por el hecho De opinar Distinto Soy algo Soy algo Minoritario Bueno pues Aspiremos a convertirnos En mayoritarios En Suiza Lo son En Suiza Son tan mayoritarios Que convocan Un referéndum Para elevar El salario mínimo Interprofesional A 2500 euros Y sale En contra Pierden el referéndum Dicen No, no, no Pero que dice Subir el salario mínimo Interprofesional A 2500 euros Usted nos quiere arruinar Ahora Planteémonos Que surgiera Un debate similar aquí Y se plantea Un referéndum Diciendo Señores Vamos a hacer un referéndum Para subir El SMI A 3000 euros Y votaríamos a favor Esa es la gran tragedia Pero que pasa Que los suizos Llevan años Pues Pensando de forma distinta Con una sociedad Y unas instituciones fuertes Por lo tanto Creo que es un error Hablar de autoritarismo cultural En todo caso Sí de mensaje Políticamente correcto Y Pensamiento mayoritario Que es necesario Combatir desde el mundo De las ideas Con el convencimiento Tratando de convencer A más gente En cuanto al tema Las nuevas tecnologías Privacidad No creo que está en riesgo La privacidad Sinceramente No creo que está en riesgo A mí me parece bastante Absurdo El debate sobre Que ha surgido Bueno Que surge constantemente Bueno Es que Las grandes multinacionales Tienen mis datos personales Pero se los has dado tú Eres tú El que le ha dado Sus datos personales Has aceptado las condiciones No te lees las condiciones Has aceptado las condiciones Google Maps Sabe dónde estoy Hombre Pues claro Porque si tú Utilizas Google Maps Y le das al móvil Y dices Ubicación Pues estás aceptando Que Google Maps Te localice ¿Para qué? Para ofrecerte servicios Por lo tanto No tengo ningún miedo Al tema de la privacidad Es como esto de WhatsApp Ha sido comprada por Facebook Y entonces ahora Se ha creado una polémica Porque Facebook Va a tener acceso A millones de números De teléfono Bueno Pues muy bien Pues quites usted de WhatsApp Si es tan sencillo Como desconecte usted De la aplicación Carezca de móvil No se conecta a Internet No utilice Google Utilice Yahoo Ya verás que bien le va ¿No? ¿Cuál es el problema? No es que Google Copa el 90% del mercado Claro Porque es el mejor Pero es que antes Lo copaba Yahoo Y llegó Google Que nació de la nada Y se convirtió En No en un monopolio Sino la mejor empresa Que ofrece el mejor servicio No hay monopolio La definición de monopolio Es errónea Desde el mismo momento En el que no hay Barreras de entrada Si no hay barreras de entrada Si nada nos impide Crear otro Google No hay monopolio Google Copa el mercado El 90% Del ámbito de buscadores Porque es el mejor buscador Ahora Veremos dentro de 10 años O 20 A lo mejor ya no lo es Y es otro Por lo tanto El tema de la privacidad Es una cuestión De responsabilidad Individual Si yo cuelgo en las redes sociales Fotos que no debería colgar Pues hombre Pues sé consciente De dónde estás colgando Tu información Hay que Tratar de transmitir El hecho de que Somos responsables De nosotros mismos También de nuestra imagen Y de nuestras opiniones Y de nuestros actos Por lo tanto Es una enorme hipocresía Culpar a las multinacionales De temas relacionados Con la privacidad Cuando tú aceptas Esa privacidad Yo últimamente he escuchado Algo tan alucinante Como a un responsable De Facua Criticar Que le han bloqueado En Twitter No, es que me han bloqueado La cuenta Usted no tiene derecho A bloquearme la cuenta ¿Cómo que no tiene derecho? Pero vamos ¿Estamos locos o qué? Pues claro que sí Te pueden bloquear Y si no cumples Las reglas de Twitter Pues te puede Incluso censurar la cuenta Y quitarte la cuenta Punto y final Váyase usted A otra red Creo que En su día Hubo Hace meses atrás Hubo Un grupo de Podemitas Indignados En Twitter Que como estaban Muy enfadados Con la censura Que se había hecho A uno de sus miembros Intentaron crear Una red paralela Crearon un Twitter Un Twitter alternativo El éxito Ha sido aburmador Como todos saben Volvieron a Twitter Con el rabo Entre las piernas Diciendo Me censuran Por lo tanto No hay En absoluto riesgo En ese sentir Tercer punto Soy muy optimista Con respecto A la revolución tecnológica Muy, muy optimista Es cierto Que una matización A nivel global Soy más pesimista Con respecto a España A nivel global Creo que estamos viviendo Una cuarta revolución industrial Que va a cambiar Por completo Nuestras vidas Y la de nuestros hijos Y la de nuestros nietos El crecimiento Es exponencial En el siglo XX El mundo A pesar de Sufrir dos guerras mundiales Y el drama Del comunismo En medio planeta El mundo Ha experimentado El mayor Crecimiento De su historia En cuanto a renta Per cápita En cuanto a calidad de vida En cuanto a calidad democrática Solo un dato La esperanza de vida Se ha duplicado En los últimos 100 años La gente se moría Con 45 años A principios del siglo XX Con 45 años A ustedes Les quedarían 10 o 15 años de vida De media A mí menos John a lo mejor Estaría ya enterrado Pero Ahora Nuestra esperanza de vida Es de 80 Y creciendo Soy muy optimista Con respecto a esto Creo Que la revolución tecnológica Es la gran revolución Que estamos ya viviendo Hoy en día Os doy un dato A principios del siglo XX El transmitir Un bit De información Un bit De información Es decir Una letra En un periódico Constaba 10, 15, 20 dólares De la época Es decir De la época Es decir 100, 200, 300 dólares Hoy Hoy es Cero No cuesta nada Es gratis Transmitir información ¿Saben lo que eso significa? Significa Que no hay fronteras Significa Que podemos hablar Con quien queramos En el momento que queramos A través de Skype Por ejemplo A la otra parte del mundo En directo Con una videoconferencia Significa Que podemos tener acceso A miles y miles de servicios A nivel global Que tenemos acceso también A una información Muy grande Estoy de acuerdo con John Bueno Tenemos exceso de información Yo creo que Nunca hay exceso de información Información es poder Antes Antes de que existiera Esta revolución A lo mejor Pues en China Se descubre la pólvora China descubre la pólvora Y el resto del mundo No se entera Hasta siglos después Se descubre la tinta Y el resto del mundo No lo descubre Hasta siglos después Hoy el mundo Está interconectado La comunidad científica Está interconectada A nivel global Cualquier avance Tecnológico Sanitario Científico Que se produce Al otro lado del mundo En Corea del Sur Porque en Corea del Norte Evidentemente No se produce Se conoce En ese mismo instante En Estados Unidos En España En Francia En Finlandia En ese mismo instante ¿Saben lo que eso significa? Poder estar interconectados En cuanto al tema De los medios de comunicación Hay muchísima información Vale ¿Y qué? Yo tengo una La posibilidad de filtrarla La información Señores Ha pasado Está también evolucionando Los medios de comunicación Se están transformando Antes había un periódico O dos o tres Me da igual Y en ese periódico Se trataba Política, economía Deportes Ciencia Cultura Arte Ahora Hay cientos De miles Millones De medios de comunicación Distintos Especializados En sectores específicos Y usted Con esto Puede elegir Qué lee Cuando lo lee Qué le interesa Qué no le interesa Puedes filtrar la información Puedes especializarte En la información Yo puedo leer Bloomberg Porque me interesa La economía Pero también puedo leer Wall Street Journal Puedo leer un blog Norteamericano Francés Griego Esa es la gran ventaja Y yo creo que Soy Insisto Muy optimista Con respecto a eso Y acabo Muy optimista Con respecto a nivel global Pesimista Con respecto a España ¿Por qué? Porque una vez más Estamos llegando tarde A la revolución tecnológica El hecho de que en este país Algunos políticos insensatos Se enorgullezcan De ser La primera administración pública En sancionar Una empresa Como Bla Blacar Es para que se nos caiga La cara de vergüenza Y lo trágico Y lo trágico Es que algunos Se hacen llamar liberales Es increíble O sea En este país Se sanciona A los propietarios De pisos Que ponen sus pisos A disposición en Airbnb El caso Barcelona El caso de Cataluña En general También el caso de Madrid Se ponen restricciones A Airbnb A Bla Blacar Se prohíbe Uber Se prohíbe Google News Estamos perdiendo El tren De la revolución tecnológica Perdimos El tren De la revolución industrial Perdimos El tren De libre comercio Nos juntamos Muy tarde A la Unión Europea A la Unión Europea La buena No la del superestado Sino el poder Acceder Al libre mercado Nos tardamos Muchos décadas En abrirnos Al comercio exterior Año 59 Plan de estabilización Y ahora Una vez más Perdemos El tren De la revolución industrial Pues señores No lo permitan Gracias Bueno Vamos a acabar ya No tenemos Una cortita Una cortita ya Adjudicado Hola Cuando yo trato De hablar a mis padres Sobre temas espinosos Como puede ser Terrorismo de Estado O que no cobramos las pensiones Ellos siempre me dicen No me lo cuentes Yo no lo quiero saber Vivo más tranquilo No hay un problema Más allá de la libertad De información Que es que la gente No quiere ser libre Caray Las cosas que habla usted Con sus padres Yo Un tema espinoso Para hablar con mis padres Era el sexo Por ejemplo De eso De eso No podíamos hablar Pero sí Es verdad Claro Uno de los grandes problemas Hombre Yo creo que Manuel lo presume Que todo el mundo Es capaz de gestionar La información Bloquear Elegir Seleccionar Eso es mucho trabajo Para alguien Que además Tiene que trabajar El tema Es que Probablemente Sí Hay un miedo A la libertad Que el miedo A la libertad Porque Al asumir Tus libertades Asumes también La responsabilidad De tus actos Ya no puedes culpar A nadie Lo que le están diciendo Sus padres Es no me lo cuentes No vaya a ser Que tenga que asumir La responsabilidad Y bueno Termino como empiezo La libertad es peligrosa Pero es una aventura Bellísima Es peligrosa Porque te obliga Primero a pensar Iron Rand decía Que en realidad La mayor parte De los seres humanos No piensan Y que pensar Es decir Hacer el esfuerzo creativo De tener una idea Y expresarla Es el sacrificio Más importante Entonces sí Pero es una bella aventura Es decir Si uno lo ve Desde el punto de vista De la novela Es como Odiseo Perdido Perdido Tratando de llegar A su hogar En Ítaca Es Sinbad Y los viajes Etcétera Que hizo Es decir La libertad Es una aventura Maravillosa Empieza Con el primer paso Gracias Es cierto Que da Que da miedo Pero eso Tiene una explicación El hombre De forma natural Teme Lo desconocido Busca Certidumbres Porque la incertidumbre Es algo inerradicable No sabemos Lo que nos va a pasar mañana No sabemos Y menos mal Gracias a Dios Si no Sería terrible Nuestra vida estaría predeterminada Pero el mundo El ser humano Busca Certidumbres Y piensa Erróneamente Esa es la clave Que el Estado Se la da La única certidumbre Que le da el Estado Es opresión Restricción de libertades Impuestos Por supuesto Y menor Riqueza Si nos fijamos Simplemente un dato Es contra Por eso es tan difícil Vender las ideas de la libertad Porque son contraintuitivas La gente tiende a pensar Que un Estado Omnipotente Es capaz de garantizarnos Certidumbre Si a mí me van las cosas mal El Estado Me va a garantizar Un sustento Es mentira Aquellas sociedades Que te garantizan El mejor sustento Y la mayor calidad de vida Son las economías Más libres Somos todos nosotros Cuando hablamos de mercado Hay que empezar A utilizar las herramientas Que utiliza también Tan hábilmente La extrema izquierda Mercados Somos nosotros No es un ente abstracto El Estado El Estado El Estado Tampoco es un ente abstracto El Estado Son personas Son personas Son políticos Esa es la diferencia Que hay que hacer Estado Políticos Por cierto Que no tienen nada De buena prensa Entre la mayoría De la población Mercado Todos nosotros Esa es la batalla Que hay que dar Y lo que hay que explicar A la gente Es que a través del mercado En economías Más libres Son precisamente Las que garantizan Mejor nuestra calidad de vida Y nuestra capacidad De generar oportunidades Usted va a tener Muchísimas más posibilidades De vivir Con un nivel de vida Aceptable En Suiza O en Estados Unidos Que en Zimbabue O que en Cuba O que en Corea del Norte En donde Tu nivel de probabilidades Es ínfimo Solo vas a vivir bien Si formas parte De la Casta política De la De la cúpula Que controla el poder Pero en las economías Más libres Son las que te garantizan Un mayor nivel de vida Y de bienestar Y tan solo un dato Saben ustedes Lo que es un pobre En Estados Unidos Los americanos Llaman pobre Aquellas personas Que no ganan Más de mil Doscientos dólares Al mes El perfil de pobre Estadounidense Gana mil dólares Al mes Tiene una casa Con dos coches Antiguos Electrodomésticos Lavadora Televisión Calefacción Es decir Lo que los americanos Llaman pobres Nosotros llamamos Clase media Señores Ya que estoy aquí Me gustaría contestar A tu pregunta Yo creo que No se le puede obligar A nadie A ser libre Tampoco se le puede obligar A nadie A estar informado Por eso Soy muy partidario De hacer pedagogía Ser o no ser libre También es parte de Siempre que sea por voluntad propia Es parte de La libertad de cada uno Y por eso Creo que Tendrías que tener Algunas conversaciones Más profundas Con tus padres Muchas gracias Bueno vamos a acabar ya Que no tenemos tiempo La próxima ponencia Es sobre economía colaborativa Y ya va a ser dentro de poco Así que bueno Muchas gracias a los tres Por aceptar nuestra invitación Y por dar esta charla tan buena Gracias 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 Gracias